Voy a parar el agua suya. ¡Hola, amigo! ¡Ey! 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 ¡Buenas a todos! ¡Bienvenidos! Espera, que es que no os escucho porque no tengo los cascos. ¡Ah, no! Que esto funciona leyendo. ¡Ey! Buenas tardes. ¿Qué tal? ¡Oh, guau! ¿Lo tengo? ¿Lo tengo ahora? ¡Ay! Voy a estarme hasta las... No sé si hemos quedado a las seis o a las cinco y media. No me acuerdo. Pero bueno, ya me lo recordarán. Aunque tengo el móvil cargando atrás, luego tengo que copiarlo. Voy a estar jugando un rato, pero que luego tenemos partida de rol hoy. Y luego ya mañana, lo que yo dije hace ya un tiempo, mañana empiezo el hack 2. Que también puse ayer unos tweets. No voy a jugarlo mañana porque el domingo tenemos 9 versos. Yo pensando que el domingo era mañana, no hoy. Pero bueno, mis problemas son otra cosa. Y ya lo empiezo el jack al día siguiente. Porque quiero jugarlo en días seguidos. Y no una... Dos o tres personas me respondieron. ¿Qué te crees? ¿Que te lo vas a pasar en dos días? ¿Pero dónde he dicho yo nada de dos días, hijo de puta? No he dicho nada. Ninguna referencia a uno o dos días. Ay, pero bueno. Hola, amigo. Joder, es que se abre el directo y tengo calor. Me acabo de duchar. He bajado aquí. Me parecía que esto era una nevera. Tengo calor instantáneo. Hola, Felipe. ¿Cuánto miles de millones te irías a Mixer? Que a mí nadie me ha ofrecido. Nada, tío. Sí que no. No te sé decir. O sea, si hubiera... Si hubiera pasado un punto en el que yo hubiera rechazado una oferta, te diría, pues mira, por esto no. Pero como a mí nunca me ha llegado nada de nadie, de ningún sitio, pues tampoco te puedo decir nada. Creo que voy a jugar... O sea, cada vez me gusta más jugar... Composiciones con Braum y con... O sea, con Braum. Con Sibana y con Aurelio. Y con bichos tochos de coste 3. Además, como toda la gente está spameando Void y... Y Rengars... Te medio quitas... Esto es un poco una mierda. No me gustan estos dos bichos, pero bueno. Te medio quitas el... Que te pisen PIX y tal. No sé ya que está en el cajón del Brawl Souls 2, pero que en Swords 3 hay otros caídos en combate, no se engañéis. Ya veremos, tío. Mañana. Mañana. Quizá ha pasado mañana. Yo dirigo mañana, pero quizá sea pasado mañana. No sé si no. Yo por 20 pesos me iba sin duda. Lo que pasa es que no sé exactamente... O sea, Mixer, más allá... Entiendo que la gente que está allí tiene contratos hinchados de base. En plan, te pagan mensualidades. Por contrato. Pero más allá de eso... El... Vale. En plan, tira algún... ¿Por qué eres tan mierda? Fuera de coñas. Me pongo en tres Sorceres y una Fiora para empezar, que no es... O sea, es una mierda, pero... Yo qué sé. Lo que pasa es que me gustaría... O sea, Tristán es un buen comienzo siempre. Pero con los ítems que tengo, ¿no? Si me sale aquí un cinturón de vida, vendo... O sea, busco pistoladores. Así que no sé exactamente cómo monetizan en Mixer. Porque aquí, en Twitch, en gran medida, el que yo pueda dedicarme a esto es por lo de Twitch Prime. No por otra cosa. O sea, un 70% de lo que gano es directamente Twitch Prime, más o menos. Dependiendo del mes. Si, por lo que sea, tengo muchas... Pues nada, habrá que buscar pistoleros. Que tengo un rojo. Graves. Vaya. Creo que estando solo he pejado esto. Pues ni Graves ni ostras a esta señora. Toma, para ti. Es que dispara muy lento esta cabrona ahora. Pero bueno. Creo que voy a jugar lo de siempre. O sea, en plan, voy a intentar lo de Sibana y tal. Sobre todo porque no lo pide a nadie. Entonces, Sibana, Poppy, Vegas y eso. Pues relativamente viable el subirlos a nivel 3. Y son personajes muy fuertes. O sea, que... ¿Te ves suscripciones allí? Ya, pero... A ver, que si aquí hay suscripciones. Si está claro. Pero que las suscripciones de pago que yo... O sea, yo gano al mes. Lo que te digo. Un 70% de mis suscripciones son de Prime. Las demás son de pago. Entonces, si no estuviera Twitch Prime, yo estaría ganando menos de la mitad de lo que gano. ¿Sabes? Entonces, entiendo que eso. Mixer. Ahora mismo porque tienen un montonazo de pasta que están metiendo y a la gente les pagan mensualidades base. Pero si no está eso, a nivel de monetizar es mucho más fácil Twitch. O sea, también me parece que aunque pillen gente tochísima. Como plataforma en la que empezar. Sí, vi un huevo. Vi un montonazo de cosas de eso, tío. Bueno, pasé de puta madre, la verdad. Cosa que no sabía que pudiera disfrutar tanto viendo algo así que no entendía. Voy a guardar esto. Es que se lo pondría... A ti sí que te voy a vender. Entonces, eso. ¿Te vas a pasar a mover? No. Voy a montar plataforma base de talonario. Y en algún momento se quedará sin folle. No, pero claro, la cosa es que yo entiendo que si... Eso, que le pagan una millonada a quien sea. A Gref, a... A Ninja, a quien tú quieras. Y te montas unos... O sea, tienes X nombres grandes que están ahí. Pero como plataforma base de empezar... En primer lugar, Twitch es la puta base de todos los streamings de siempre. O sea, todo el mundo conoce Twitch por lo que lo conoce. Y aparte que es mucho más fácil monetizarlo. Más ahora. Hace unos años no. Cuando yo empecé en Twitch, te grababa una mierda. Pero desde que está lo del Prime es una locura. Entonces, no termino de entenderlo... No sé. Me mata. No, dispara bombantes. Pero bueno. ¡Hoder, mía! ¡Es que en Prime, madre mía! ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! Si estuviera Twitch Pay en el video de los streamings, tendrís menos un... Muchos menos. Madre mía, a ver si ese señor... ¿Quién ha sido? ¿Qué lo ha dicho? ¿Mi COV-M12? O sea, ese tío ha pagado buenos dineros. Eso es una cosa loable. Pero que no es lo habitual y es normal. Entonces, si yo tuviera que vivir solamente de... O sea, si no estuviera en Twitch lo del Prime, yo no podría plantearme la opción de vivir de ello como vivo ahora. ¿Sabes? El estar viviendo solo. ¿Tendría que estar compartiendo piso con alguien o algo así? O... Bueno, es que no sé si llegaría directamente a... A poder vivir por mi cuenta, ¿sabes? A decir, este es mi trabajo. Por eso digo que no lo sé. No veo nunca el momento en el que... Realmente Mixer le pase por delante a Twitch. Porque no puede competir en ese sentido. Con cinco meses no Prime, literalmente puedes pagarte el Prime, ahorrar dinero y ganar más cosas. Digo yo. Ya no, coño, pero yo tengo Prime. Pero también estoy suscrito a cinco o seis canales que los pago todos los meses y he encantado de hacerlo. Pero que eso, que es una cosa complicada. Es verdad que entiendo que no... No podría ir. Es un pequeño de tarde. No me voy a llegar al arco ni de coña. Si pillara a Sivana, lo malo es que no quiero la Sojin en Sivana. El Kennen podría estar muy bien. Lo van a pillar, supongo. Pues un Kennen. Me podría abrir a Sivana para hacer un GA. Luego. Buenos dineros. Pero bueno. Kennen es muy buen bicho. ¿Cómo se hace el dinero de Mixer? Alguna empresa tiene que respaldar. Igual que Amazon o Twitch. Coño, que es de Microsoft, tío. Que no... Quiero decir... ¿Qué más necesitas saber? Que te lo explico en un momento. Ya está, Microsoft es el punto final. Pero eso es raro. Me pillé a esta mierda. Ah, lo bueno de jugar lo que juego de Sivana y tal. Es que también, pues... Si te salen rengar tempraneros, puedes pillarlos. Y le pizas a la gente. Porque todo el mundo juega rengar. Y puedes forzar rengar sin ningún problema. En plan, llevas salvajes. Y puedes tener un rengar sin ites por ahí en dos altos. Y ya está. Me gusta un montón jugar esta mierda. Ah, coño. Pues no lo sabíamos si es de Microsoft. ¿Y si hacen un plane con el Game Pass? Pues no lo sé. Pues igual hacen algo así. Lo que te digo es que a día de hoy no lo veo como una opción... Escuchame, Felipe. Escucha, escucha. Escucha. Que escuches, coño. Bueno, talmante. Pero me que me escuches. Que nada me apetece. Es que todo el mundo pilla Chogar, además. La movida es que todo el mundo pilla la misma mierda. Esto es muy largo, eh. Ya me... Vale, sí. Pero que es muy largo, tío. O sea, que no me hable tan largo. Y aparte de ese mensaje... Que... Que no sé, tío. Supongo que tiene sentido esto de pillar pistoleros más que el Pyke. Es que el Pyke es Jesucristo. Pero está tiendo rojo pistoleros más renta. Que el Chogar lo pilla todo puto Cristo. Entonces no me apetece pisarme con la gente. Si puedo jugar cosas que funcionan y que no incluyen los picks que pilla todo puto Cristo ahora mismo. Que es vacío, brawlers y asesinos. Pues lo prefiero. No me hables tan largo. Poder estás en vez de pulsar. Porque me apetece, sin más. Estoy teniendo muy mala suerte con los Rayquazas de Jesucristo 21. Y nada, aquí también llevo un montón de afines más en el Saini. Pero bueno, si hay un puto mes y ya... Lo malo es que como no juego todos los días, juego muy de vez en cuando. Vamos, llegará algún día dentro de poco que hagamos unos cuantos en un coche como... Sí, o qué sé. 30 raids del tiro y me saldrá. Uno o tres. Los que tengan que salir. Joder, qué suerte, ¿no? Yo confío en ti. Que no te hable largo. Que no te hable largo. Pero eres imbécilo. Que no te hable largo. Que no te hable largo. Basta. Que no te hable largo. Que no te... Muchas gracias, Desdent. Por ese magnífico un dinero. Agradecido. Puto subnormal. La verdad, por culo al... Al Pyke. Y podía pillar este en vez de... El Lucian, supongo. Pero quiero... No quiero vender las cosas. Puedo vender la Ciola en algún momento temprano. Pillar este Pau me abre para tener spatches al principio. Que no creo que dure luego un static de puta madre. Un static o... Titánica me gusta un montón al principio en Trestana. Nada, que den por culo al campo. Si no quiero vender cosas. Es lo que tengo. Bien, Trestana va a acabar. Podría vender las partes estas, pero no creo que las suba al 3. Si subo, ¿qué meto? ¡Oh, Dios mío, Felipe! Es un mensaje corto. Así da gusto, joder. Me cago en mi puta estampa. Así estamos todos contentos. Ay. Joder, la idea de esta composición. Son cosas de... Temporales, todo. Me gusta jugar pistoleros al principio porque son baratos. Funcionan bien en early y los puedes luego cambiar por otras composiciones. Y la idea seguramente acabo jugando si van a Aurelio. La Lulu se quedará, el Kenen probablemente se quede. En plan, si van a Aurelio con unos pocos jordles y con bichos buenos de coste 3, por lo genial, y ya está. Lulu me flipa. Y luego Kenen, Poppy... Pues ya está, me sale este desgraciado tan deprano. Lo malo es que estoy muy bajo de pasta, tío. Me gustaría subir a 10. Voy a meter este desgraciado. El problema es que me lo van a robar. O sea, lo van a pillar y va a salir volando, pero vamos. Voy a hacer un... ¡Noooo! Quería hacer un... Un morelo. Bueno, da igual. Porque esta tía voy a venderla en algún momento. Por ahora está bien ahí eso. Pues si te vende a ti, te vende a ti. Si alguien quiere pagarme en el pecho, dejo mi número por privado. Me gustan mucho los tropezones y que me caiga a bolitas pequeñas. Gracias. Ah, perfecto. Pues ahora TNVIO1 largo. Que N-O-O-O-O que has picado. Has girado la cabeza para ir a cortar el mensaje pringao. Ah, Dios. Que asco de persona. Gracias por tu un dinero. Estás ayudando a levantar el país. La españita. Más concretamente a través de mí. ¡Oh! A ver. En cuanto me salga Sivana vendo a esta pavo y vendo a este tío. El static supongo que se lo pongo el Aurelio. Pero tampoco me convence mucho. O sea, el static es buen ítem, pero... Sabes, no es lo ideal. Podría meter esto ahora mismo. Es que no quiero perder el... Ahí me pongo el Sorceress. Pero no quiero perder... Que es un nivel 2. Meter al Veigar así a pelo. Este tío me gana, ¿no? De eso. Sí, me gana tres veces. Buena bomba. Bueno. Pues voy a piquear más o menos tarde. Tengo suelto el... No, tengo un Morelo hecho ya. Entonces no sé qué coño quiero. Quiero personaje, supongo. Si se me gana, se me gana que tengo un objeto que no le haga daño. Se lo pongo. Que no sea una mierda. Quieren con lágrimas. ¿No? 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 La vida o la armadura es buena. Probablemente la lágrima, pero... Es que no sé si voy a mantener el Kennen. Venga, va. Le hago Morelo ya. Voy a vender a la Tristana ya porque no quiero juntar este pavo. No quiero hacer muneco de Ludens. De hecho, igual no vendría pasar la lágrima a la Aurelio. Tiene que haber pillado mejor la Leona. Yo creo que es más pasta. Y la armadura me viene bien si o si para Sibana. Pues me gusta esto como plan. El tema es... Tú ponte esto. Tú metete aquí dentro. Y una segunda Lulu. Y con eso tiramos por ahora. Entiendo. Veigar al 1. Esto es lamentable. ¿Le puedo poner el Static a la Aurelio? Es que no lo tengo claro. No pilles Popis tú, desgraciado. Que Popis mía. Es que Sibana también me gusta el Static. Pero Sibana tiene que pase a transformar lo más rápido posible. Voy a poner Sibana. Este puede agregar otras cosas. Bueno, ahora he perdido unas cuantas rondas, pero da igual. Tengo un montón de pasta. Pensaba que ibas Jordels. No necesariamente. Estas las voy a guardar porque si en algún momento puedo llegar a los 6 Jordels, igual me lo planteo como opción. Pero no es la idea. Es que también Popis la juntas con Kale. Si te sale una. Y tienes dos Knights cojonudísimos. Es que hay un montón de cosas buenas de jugar estas mierdas. Pero bueno. Tenía buena pinta la salsa de tomate. Pero le he añadido. Me envías más mensajes. Es un desgraciado. Ay, me va a hacer muchos damajes este pavo ya. Joder, Kenen buenísima, tío. Esa ulti absolutamente nadie. Bastante guapo el morelo en tu persona. Bueno, este tiene que tirar la ulti a Francia. El Choga. No, pues igual le gano, eh. Poca broma. El Kenen va a hacer un puto agujero ahora mismo. Salvo que no se acerque. Buena Kenen. Bien hecho, una vez más. Madre mía, las Lulus, chaval. ¿Que no os guste Lulu como personaje? ¿Que es Jesucristo? O sea, tú mira esto. Espero el streaming de la nueva expansión de Corazón de Piedra. Vale. Quitaría este desgraciado, ¿verdad? Para meter la segunda a Lulu. Ya veremos, ya veremos. Lo de Corazón Piedra. Porque eso, lo he dicho. Me gustaría quedar con el puto Vikas en algún momento. Y ver que hacemos. Supongo que Renta Masten es tapada aquí. Me puedo esquinar, pero es que... Hay peña jugando a Blitzcrank, entonces. Tampoco apetece que me pille. Puedo poner al Veigar en la esquina también. Supongo. Lo malo es eso. Son todos personajes relativamente carillos. Son muchos de tres. Creo que empiezo con una mierda de niveles siempre, pero bueno. Joder. ¿Dónde coño están los ítems? Ay, en verdad, tío. Es que vendo estos dos. Se los pongo a la Aurelio tal cual. ¿Sabes? Y meto Talul ahora mismo. Supongo que es buena idea. Ya me saldrán más. Es que seguramente hay más gente jugando. ¿Qué es lo malo? Si los vendo, igual no los veo venir. Me da a mí que sí. Me salgo un poco regular hacer esto. No te voy a engañar. Porque el Keren me está dando casi todas las victorias ahora mismo. Pero a la larga va a ser mejor esto, yo creo. ¿Qué ha pasado con mi Shibana, tío? O al puto Garen, chaval. Ese puto Garen. Le ha metido a Morelo a todo el equipo. Venga, hasta luego. Aquí el Keren habría sido mucho mejor, pero claro. No en poro. Tengo un cristo de pastas, o sea. O sea, esto mejora a largo plazo, pero vamos. Igual es un poco cagada ahora. Por favor, basta. ¿Puedo meter Blitzcrank? Es que son todos niveles muy bajos. Tengo que subir de nivel y meterlo. Y empezar a rolear un poco. Gracias. Me voy a caer aquí. Por ahora. Me quedan 20. Va a pillar al Veigar, supongo, ¿no? Tío, ¿por qué llevas Locked? Que lo han nerfeado. Solamente me ha tanqueado la hostia de Blitzcrank. Ahí va, Dios. Me ha volado el Aurelio, el puto... El puto desgraciado. Me van a hacer un montonazo de daño estas rondas, tío. Pero bueno. Ay, a ver lo que tal de subir los de niveles a todos. Bueno, también estaré bien un Spark, que no me lo ha hecho. Creo que es a las 6. Es algún tipo de broma, tío. A ver, lo puedo meter ahora. En vez del Genaro. Me da un montón más de vida. Yo tengo que tener el Blitzcrank. Me cago en mi puta madre. Lo que llamo es que no quiero vender la Tristana y a Lul. No quiero vender nada. No creo que gane esta, además. No voy a juntar 4, o sea, 6 New Orders. No creo. No creo. No creo. No creo. Pero no gano, es lo malo. Tiene un montonazo de quemados. Tengo que hacer un algo rápido ahora, porque si no me muero. Me están apretando un montonazo. Pero claro que me salgan tantos Chogas, tío. Que no lo esté jugando nada. Y no me ha salido ni una Shibana y ya está. Y todo el mundo lleva Chogas, porque me está saliendo a mí. Hasta luego, Kyle. Me interesaría haberla pillado. Supongo que vida directa. Es que tiene un montonazo de quemados todo el mundo también. Vale, vida es Ivana. Un poco regular esto. O todo el mundo tiene quemados, o me está tocando todo el rato gente con Morelos. Pero me han pegado tres partidas seguidas bastante duras. Este no tiene. Ese tiene el Kenen. No sé. No sé, no sé. Está funcionando regular esto. Me da miedo el Blitzker. Me da estampar bastísimo, eh. Claro. Es que esta es muy blandita, tío. Es que no... O sea, la gran parte de la gracia de este equipo es Shibana, pero claro. No puede aguantar nada. Se muere antes de hacer nada en todas las peleas. La tengo todavía al 1. Entonces me van a partir en 2. Qué mierda, tío. Porque no le he podido subir nada. Pues no hay nadie más jugándola, ¿no? No entiendo. O sea, hay un montón de peñas jugando a Chogaz, que es de nivel 4. Me salen 3 o 4 Chogaz. No me salen ninguna Shibana. Me salen una Shibana y ya está. No. No. Tío, bastante confuso al respecto. Aurelio. Me voy a esquinar. Si me sale el pavo del Blitzker me jode. Pero es que no... O sea, necesito esta pava subirla, tío. No tiene ningún sentido esto. Tarde. No tiene ningún sentido. No hay nadie jugando Shibanas. De verdad, que ya no, no. Sí, me voy a la mierda. Pero no sé. Es una putada. Porque es que me flipa este equipo así. Lo estoy jugando un montón y me funciona siempre muy bien. Pero claro. Si pasa esto. Pues me como una mierda y ya está. Ultea, no ultea. Me ha quitado mal. Octavo. Espectacular. O sea, no sé. Ah, no sé, tío. Vaya mierda de partida, tío. Pero acojonante, eh. Qué mala suerte. No hay nadie jugando Shibanas. Nadie. Y me ha salido solamente una. No entiendo nada. Vale, pues otra más. Vengo a jugar. Ay. Yo me he participado de los Shibanas otra carta de 3 sanatoria. Pero sí, si eso está de puta madre como idea. Salvo que no tengo pasta porque ya le he gastado todo intentando buscar. ¿Por qué vendiste a Cho? Porque no quería jugar, chuga. Lo he pillado porque me han salido y necesitaba algo para aguantar Pero no estaba aguantando con él, lo que necesitaba era la Shibana Que era la que tenía los ítems La Shibana al 2, con un par de ítems de armadura o vida Lo que sea, y con la pasiva de dragón Es Jesucristo, es que es espectacular Entonces Si pasa esto Y no hay nadie jugando ese personaje Y solo me sale una, habiendo gastado como 50 de pasta en re-rolls Pues tengo un problema grave Y me muero y ya está, tío Ay No sé, salvo un poco a mierda las partidas de este palo Pero es lo que Bueno, dejé por eso no me gusta Porque voy a hacer skills tomado No, si que tiene skills, tío Si que tiene toma de decisiones y cosas importantes Y yo noto un montrazo Que juego muy diferente a como jugaba al principio Sabes Pero No sé Es una pena Es que sabe a mierda esta partida Bueno, pues vale, pues he perdido Te deja un sabor de boca bastante desagradable Oh, wow Si, no Es lo que tiene Pues que pintaba de puta madre esa partida, en verdad También cuando he vendido al Kennen Me da demasiada desventaja Y he perdido mucha más vida más rápido de lo que debería Pero no quería juntarlos Igual tenía que haber mantenido el Kennen con los ítems hasta más adelante Es que si empiezo a juntarlo y luego pierdo pasta también Ha sido un poco cagada eso No tenía que haber hecho eso Porque el Kennen me estaba dando la mitad de las victorias Y como no tenía todavía la otra segura No tenía nadie que pillar el relevo Porque el Aurelio por sí solo tampoco es que sea O sea, está bien si el este equipo está bien Pero si no, tampoco es espectacular Pues creo que ha sido cagada mía realmente Si compras una carta de tesoros y la vendes Tres en tesoros, no importa si tienes mucho oro para hacerlo Porque estás en cero Compañero, que sé cómo funciona eso Que ya me lo has dicho Oh, pero compra esto y la... Que está muy bien Pero si tengo cinco dineros Puedo comprar una, venderla, hacer roll y ya está No lo sabes Punto final Que no hay más película Si estuviera con un colchón de 20 de pasta, sí Pero como he tenido que gastar a saco Porque veía que me moría Pues no había docena a ello Sigue siendo una locura lo poco que me ha salido Morelo ya directamente Es que me voy a acabar jugando lo mismo No sé si saldrá bien Además, igual el Morelo renta más en Kennen que en el Aurelio, eh Porque es que en Kennen es una puta locura el Morelo Me salen dos Zeds Pero ¿qué hago? ¿No lo pillo o qué pasa? No sé si lo he hecho un fechazo No sé si lo he hecho un fechazo No sé O sea, lo han mejorado un montón Es una locura Pero... Vale Igual me veo en la obligación de jugar Varus También te digo Es que no me quiero hacer un C Que es lo malo Bueno, voy a hacer Morelo en verdad Voy a ser Squishy de cojones ahora mismo Voy a perderle al principio unos cuantas rondas yo creo Ya a ver si estás diciendo otra cosa Es que empiezo así, pues A ver si la gente no sube de nivel Una buena suerte tienes ahí El Static es demasiado bueno en Erlich Para no pillarlo No le ha gustado mi Varus Lo prometo es que lo voy a vender casi seguro Porque no me gusta jugar esto luego Por favor Creo que sí Tío, he empezado con un huevo de putos ítems O sea, no estoy para nada acostumbrado a esto Es que me daño el Static, ¿sabes? No ha hecho una puta mierda Me hace daño No hay posibles nobles O sea, que voy teniendo que jugar esto Es que me gusta mucho más jugar los otros personajes Pero yo que sé Puedo meter nobles ya directamente Y quitar estos Pero son buenos bichos de Erlich ¿Sabes? Voy a jugar en nobles a ver qué tal Malo que voy a tener peores Pique en el draft Pero bueno, como ya tengo dos ítems cojonudísimos Puedo... Bueno, bueno, espérate Nivel 5, 3, niveles 2 ¿Pero qué pasa? Aquí termina mi racha de victorias Bueno, están bastante alineados, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué buena flecha! ¿No serás tu puto subnormal? ¡Madre del amor hermoso! Me pego una buena hostia De más 88 12 de daño, tío A nerf he dado daño un montonazo luego en el mid Pero es que esto He palmado una 12 de daño ¿Qué pasa? ¡Madre de Dios! Tengo un espadón sin usar ahora mismo El pike va a volar El gunplay supo que también Me cuesta 3 Me intentaría hacer un GA Manada se ha ido Zeke igual es una opción interesante Pero no sé Para Poppy por sí misma Porque me gusta mucho Poppy Pero vamos, quiero... Nalgea está muy bien Va, así va, Ana El daño que te hace la máquina Deberían quitarlo Quizá, no lo sé Lo del daño es una locura O sea, está en un punto que... Vamos, lleva ya bastante así Me interesa más Pyke Ay, puedo vender cosas Sin ponerme en 10 de pasta Pyke o C Me interesa más Pyke ¡Hola, amigo! Que otra vez lo acabaré vendiendo Pero mientras tanto Puto Garen Venga, coño Se ha quedado como stuneado ¿Por qué? A ver, igual la stuneo a la ciudad puede ser Después de la fecha se ha quedado así parado No sé, no entendía Vale 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 Me pago en los pantalones así tranquilamente Con lo que llevo No sé si se esquinarme Es que va a haber gente con Blitzkan seguro Y los asesinos hay un montón Es que... No hay nadie con Blitzkan Pero vamos, asesinos hay Tú fíjate Bueno Oro 2 no creo que llegue Ya no, lo tengo por ahora Si tal, ya veré Pero que lo voy a vender A ver si lo pillo ahora el 2 Lo aguanto 7 rondas Las que sea Pues me renta Verder 2 de oro por eso Da mucha ventaja Pero que... La idea no es subirlo De los personajes que tengo No creo que mantenga ninguno Lo cual me da un poco de palo Porque no tengo... Los que me gustaría pillar de Erly En plan Lulu Y eso no me convence demasiado Como idea Ya veremos Para no entender nada De juegos de lucha O no tengo ni puta idea Es una cosa muy agradable de ver Tío O sea, la comunidad te pinta Esa la polla Pero que... No sé O sea, cuando pasa algo concreto O sea, tiene... Te pinta eso Que es que Cuando alguien se juega en la defensa del otro Le hace un combo tocho Le parte la cara y tal Pero se entiende muy fácil Es fácil de seguir Aunque no tenga ni zorra de nada De ninguna habilidad De ningún combo De ninguna cosa Ni de ningún personaje Joder, tío Me está dando un montonazo De putos ítems Esto no es malo para Sibara tampoco Pero tampoco es espectacular Aurelio A ver, me gustaría jugar esta mierda Pero es que no sé Hasta qué punto voy a poder hacerlo Voy a esperar un poco Pero voy bien Si tiene Pyke Si, falta una lágrima Pero que vamos Que el Pyke va a ser transferido Con bastante presteza Es un poco una pena Del Rengar eso Que pierde Focus En cuanto carga la habilidad Se pira Aunque no haya matado al objetivo Y por eso puedes perder peleas ¡Uf! Vaya sick dodge Que chaval le gano No debería haberle ganado Pero ha hecho un dodge El Pyke Es espectacular No sé si voy a jugar esto Pero Me espera un par de rondas más No sé yo creo Tengo que ir Mismo que antes Es que no sé No hay nadie jugando a Lulu Puto Casarin de mierda Me voy a partir en dos Porque le está pegando a Alvarus Porque ha salido un esquivas en Darius Bueno, tampoco me hace mucho daño el pavo Este 31 no está mal Si sería está bien Por lo de salvaje Pero que no sé Es que Más allá del salvaje No creo que llegue a pillar 4 de salvaje Porque la gente ya tiene Rengasa Al 2 Si forzo 4 de salvaje Probablemente sea Por lo general es cuando Pío Rengar temprano Que así se lo quito a la gente Y ya está Y lo uso Pero para meter un Rengar Al uno de mierda No sé No lo veo Debería haber subido de nivel hace rato También te digo De un Aurelion solo Nooo Pide la Morgana Como opción Si la subo al 2 Está de puta madre Subarus Está todo guapo Mi Varus Se ha muerto instantáneo Le ha matado de un flechazo Chaval Joder Es una locura El daño que tiene el bicho La verdad No me gusta Porque no me resulta O sea Me parece Que no combinan bien El pokeo con el Con el rollo de rangers Aurelion es lo mismo Pero combina mucho mejor Pero joder Que daño Es que pega más Varus Que Aurelion De la habilidad Tiene el Piamaná Realmente Puede hacer un Ludens O un Sojin Pero aquí se hubiera el Pau Al 2 Y pillar Pronto Temprano Presteramente Rápido Ahora Presteramente Eh Un puto Una puta Sibana O 3 Ya la cámara Es un coñazo Que no esté del todo bien No sé muy bien Porque está Ligeramente Torcida todo el rato Que si ya miráis a Poppy Voy a quedarme esta ronda Como estoy Que tengo un personaje más Y luego cuando empiece Vendo probablemente Al Pai Y Pillo Poppy Y en la siguiente ronda Decido si gasto Y subo nivel O que hago Pongo una Ginso Pero es que no sé O sea Si le pongo Ginso Static Morelo Entiendo que está bien Cada vez va a pegar El Static más rápido Ahora no está bien Posicionado Hasta luego Pero al menos Ha entrado gratis Me ha ganado Por haberlo dejado en mesa Si gano Buenos dineros Ay Lalo Hola buenas tardes Y buenas suscribiciones Señores Si gano Ah Varus No Varus No lo hagas No cargues Puto desgraciado Que eres un desgraciado Eres un normal perdido Ya ponen 30 Me jode porque me gusta Mucho Morgana Pero Si no está al 2 No creo que me no es cada pena Pues igual Si que voy Lo de salvajes Tío Ni una Lulu Ni una Shibana Ni una Lulu Ni una Shibana No lo dos puntos Tengo los dos De esto soy subnormal Tenía que haberlo cambiado No lo dos puntos Entiendo ¿Dónde coño vas Varus? Que tienes 890 de rango ¿Qué haces aquí? Ay No sé A Shibana A Aurelio Ñor del Sorceres Es lo que más me gusta jugar En este parche Pero Van dos partidas Que no entiendo muy bien Porque Una vez más No hay nadie jugando Shibana Y no sale He tenido que bloquear esta Que es una pena Pero A ver Tú aquí Tú fuera Tú tía para adentro No ha salido Lulu Hola amigo Hola buenas tardes Buen señor Toma Tú vas a ser Un Aurelio bastante extraño Pero vas a hacerlo De puta madre Vas a hacerlo Que flipas de bien Algo así por ahora Si te puedo vender Pero no me voy a poner en 10 Está un poco regular Esto como plan Pero yo que sé Más sanguinaria Me estoy saliendo veigas Pero que pasa Oh wow A ver Vale Vale Ya está Esto ya es más o menos decente Es una mierda Pero es más o menos decente Hasta luego Aurelio ¿Dónde coño irán? Es que hacen O sea unos movimientos Unas cosas Le pondría una sanguinaria Esta bicho Pero no sé Me va a hacer un cristo de daño Este desgraciado Ah que tiene elisa al 3 Perfecto Sigue siendo una locura Lo tengo que hacer las arañas Esto tiene que ser un genarno Esta mierda No voy a poder pillar los 4 Los 4 wild Porque no voy a poder llegar al 8 Y si no el 8 No puedo meterlos yo creo Cojones he comprado Que no quiera Porque esto no va a sentar nunca Le pongo una sanguinaria Pero es que no sé No lo veo para nada Prefiero esto Prefiero esto Es que tengo knights Al menos me da un poco de pasiva más Una así Bueno Me voy a morir otra vez Igual que antes Si la sanguinaria no está mal Pero es que como pilla Tiene 0 velocidad de ataque Pues tampoco Se la va a poner Porque estoy fuera Si no Bueno Justo le han metido un morelo Bastante bien Vamos Aurelio Coño A ver Los hitters no son los mejores Para nada Para este personaje Pero Al menos pega Lo va a ganar El puto Ken Ah no vale vale Si inmune Ahora si consigo estabilizar Que parece que lo estoy haciendo Me gustaría Como opción Me fliparía Ahorrar dineros No incluso ponerme así Para defenderme De Si la luna es Jesucristo 20 dineros 20 dineros Mi nevera es Aproximadamente en un 90% Cerveza Tengo que hacer la compra Con urgencia Hay cosas que no están bien Un poco de mierda Es que si el Aurelio no está en la esquina Tío Es que es la O sea me gusta el Aurelio Sacarlo fuera Para que no esté Tan indefenso Contra Contra otras mierdas Pero si no está en la esquina Pues igual me como una caca Porque hace habilidades al aire Pero que es esto Personaje extra Cualquiera de los dos Me vale realmente Pero si tengo Si voy a meter los salvajes Que tengo los salvajes Comprados Podría pillar a Sibana también Prefiero tener un personaje extra El corazón era No era malo Para ponerse a Sibana No era nada la opción Para nada Era una opción cojonuda Tiene que hacer 24 ganas de daño No creo Veigar igual sí Pero Veigar hace GQ Entonces el daño que sale es absurdo O sea Veigar si te pega una habilidad Si está en una menos nivel que él Mata instantáneo Entonces no cuenta como Sabes A ver ¿Quién va a entrar? Esta pedazo de mierda Supongo Igual así mejor No sé si está bien Esta la voy a poner aquí Pero Creo que está mejor En el punto de frente Justo Porque si está en aquí el equipo Le hacen focus a ella Creo que eso es un problema Pero creo que se ponga A pegarse rápido Pues Aurelio bien ¿Cómo lo haces? ¿A quién pegas? Para acá Vale Vale Bien 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 Vale No he metido un personaje Esta No sé que coño Habrá entrado Ah bueno Sí he metido los Ivana O sea Ni Dalí Perdón Quiero Quiero rar y subir de nivel Para meter los cuatro salvajes Lo que no sé Bueno por el El Garen Meto Rengar Meto Genar Pero está el problema De que me gustaría subir a nivel 2 A los personajes que tengo Porque estoy en la puta mierda de vida Pero creo que puedo gridear un poco más En esta ronda no creo que Espero que no me maten Si me sale el de la Elise Igual me mata Uh que se hace Me acuerdo que la puedo matar del asco Vamos Aurelio Aquí No pero no Pero pégala A ese tonto de los Bueno no está mal Vale ya está Además este tío me lo cargo Hasta luego ¿Cuándo puedo costar Estos decisiones? No puedes No está contemplado Por la ley No puedes O sea no Sabes No es negociable La ley es un poco una mierda Pero Sacrificio que hay que hacer Y si luego Pues sacrifica uno de los De los ñordos Realmente Cuando mete al genaro Es que me gusta un montón Me gustan los tres un montón El veigar es el que peor quizá Pero como me va a estar También hechicero Y de vez en cuando revienta a alguien Si hace una Una muerte decente Es la mega polla Si no lo hace Pues no Espera que este pavo Le revienta al sway Y no quien sea Pues bien Si pega la habilidad al aire Pega uno de nivel 2 Nivel 3 Y le hace Toma 100 de daño Pues te joder Si te aguantas Y ya está Cero hiters Me han dado un montón De hiters hasta ahora Un arco Te vienen por eso A Sibana Yo creo Vale Es que no quiero vender Estas cosas Pues si subir esta tía El 3 es prácticamente imposible Esta lo mismo Pero no quiero venderlos Tío Me jode Pero no quiero venderlos Este tío me lo hago Igual el Kenen Maza un agujero Si no sabe el Genar La pube ha matado Alguien instantáneo Maza un agujero Vale no No ha entrado este En la ulti de Kenen Por sabios que Vale Con nueve unidades Con veinticinco pasivas Que tengo Tío Ya puedo Ganar Me cago en Dios Voy a perder Knights Lo malo Genaro 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es algún tipo de comedia? Vale Pues esto es un equipo más o menos terminado Bastante bien posicionada esa Lulu Que no puede pegarla, pobre Ha ultiado instantáneo Según ha salido de la esquina ha echado ulti Pero instantáneo, eh A este pavo creo que le gano yo siempre Porque no me... O sea, tengo dos inmunes a mágico ¿Es a Lulu? Tio, dos ya sudos, no entiendo Lo pillaría en otras situaciones Pero es que como ya tengo el equipo básicamente cerrado No puedo cambiar nada, voy a quitar a un yordo Pero no quiero quitar a Kennel Perfecto Vale Si subo cualquiera de estos, o sea, ya está Esta tía al 3 y los demás al 2 Y este es el equipo Me gusta un montón jugar este equipo más o menos Hay un montón de variaciones posibles Pero me gusta un puto huevo este equipo Y lo bueno es eso, que es que Sibana y Aurelio no lo juega casi nadie Está la gente spameando un montonazo de asesinos y tal Y como la puedes hacer stack up full defensivo y demás No sé, está bien Me parece que funciona en general bien contra casi todo esto Es decente Fucking gay ¿Qué le pasa al señor? Eh... Ash static Ah, vale Supongo que una armadura para Phantom Dancer Para Sibana A ver, rapid fire no es malo tampoco, pero Entiendo que esto es lo mejor que puedo pillarle Oye, pero voy a comer back Si, no, si la parte de antes podía haber hecho lo mismo Pero es que en la parte de antes ha habido unos roleos vastísimos de mala suerte Y ya está Pero que juntas esto y tienes bichos muy fuertes Tengo al Kennen, a la Poppy Y a Aurelio a nivel 1 Pero son bichos muy fuertes, tío El Veigar es el más Si en vez de Veigar fue una Lulú al 2 Sería la polla esto Pa' adentro Uno más, tío Una Sibana más Y cualquiera de estos Queda gente con... O sea, con... Bleed Ay, mis disculpas Puedo cambiar estos dos ya Queda una de con Brizkan Madre Madre Aurelio Venga Los damajes Los dos puntos damajes ¿Sabes? Ha metido una puta habilidad Cuatro mil de daño Que me a Poppy que no hace nada Ya tienes cuatro ñordels Pero que... Que te da cu... A ver, la pasión de ñordels Que implique que sea de tres O de seis No significa que tener cuatro sea malo Poppy es la megapolla Como he dicho Es muy buena La han bufado un montón de veces Está muy bien Y que tenga la pasión de ñordels Es un positivo Porque los cuatro pillan la pasiva Eso es una cosa buena Pupupupupu Me jode un montón No tener esto, tío Es que no puedo perder Hechicero, supongo Y salvajes no quiero perderlo tampoco Quitaría el Kenen por esta, eh Igual palmo esta ronda Para hacer esto Pero... Confío en no palmar No, esta no No debería No he cambiado esto otra vez Este power No se que No se si este tío le gano No tiene cosas de contracuraciones Parece Con lo que con la Sivan Imagino que le puedo barrar Mira esto, chaval Me jode porque el Kenen me gusta mucho Es muy buen personaje Pero también teniendo la luna Ay, no va a entrar Además le voy a meter el silencio A la Kayle Que entre con la habilidad cargada Ya directamente, casi Pero yo que sé Si, la Sivan es Jesucristo Ahora mismo Es que tú fíjate Tienes un montón de personajes fuertes Que no juegan mucha gente El Renga Si te sale al principio Lo bueno es eso también Que le pisas a los demás Pero... No sé Un montonazo de pasivas Todas relevantes, tío Lo de salvajes No es necesario realmente tal Si te sale este bicho al principio Si, si no No lo suelo pegar Pero me gusta un montón Este equipo más o menos Lo malo es Que como son todos bichos De coste 3 o por ahí Al principio Tienes que jugar a otra cosa Con lo general pistoleros Y luego hacer el cambio Y si te comes una mierda Pues te comes una mierda ¡Madre mía! ¡Es que hay malo tío! ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! Bloqueemos el pick Y hay que pillar El Aurelio Pero ya está el equipo El equipo ¿Me gana alguien? No sé si me gana alguien Igual me estampo en esta ronda No te extrañes Si es una vez que me estoy Tío de sitio Igual esto es una cagada Espero que no Si saltan al error Igual me joden Mira es Ivana La tiene solo por cambiaformas El pavo No tiene Aurelio Buena es Ivana Sin resistencia mágica Vale uno menos Hasta luego Una caile ahora Tío y ya está Casi Pues muy bien Este tío puede joderme un poco Caile al 2 tú Ese tío me puede joder una barbaridad Igual este gana Y el fantasma Que si cae bien Este tío me puede ganar El otro no creo que me gane Este va fuerte Hace mucho que no me enfrento Contraela además Bueno menos que 2 segundos Yo creo Porque esta la va a ganar ahora Seguramente Bueno doble stati Y ha caído el fantasma En un sitio de mierda Joder es que Caile es Jesucristo La ulti de Anivia Regular Pero ahora se han puesto Para delante Nah ya está Ha ganado Joder es que lo de Caile es una cosa Los tienes que separar No creo A ver los puedo separar Para quitarme de Si fuera contra otro Contra el de Anivia Me podría ir Hacia este lado Más Tenía que haber comprado Al puto Swain Pero estoy a gusto Así tío Que además Si están aquí Igual les obliga A que se separen Y pueda entrar El Rengar Solamente tiene Rapid Fire Estapado Los demás Se tienen que mover Yo creo que estoy bien aquí En la apuesta Si se paran Tienen que empezar a pegar Básicos ya La verdad Ha caído Fantasma Aquí Me alegro Tiene un solo Rapid Fire Es que no me hace daño A los Njordles Ni a los Ivana Apenas Va a tener que cambiar De posición Kaile Me cago Mi puta madre Quiero mana Supongo Para Kaile Me entiendo O velocidad Ataque Velocidad Ataque no es mala El bien es el mana Ya la habilidad cargada La tiene ya prácticamente De base Y va a silenciar Más rápido Está mejor esto Lo bueno es además Eso Genar hace un montonazo De counter A A Kindred Lulu ahora Está a tomar por culo Creo que es la primera Lulu que me sale Bueno Si me sale Kaile Le gano seguro Se cambia el de sitio ¿No? Yo creo que le gano Pero no sé Si me estampo aquí Por no haberme cambiado Pues me jodo Pero vamos Yo creo que le gano Estando juntos de frente Porque lo mismo El Genar va a estar cargando Directamente Esta tía No sé Un tía Genar Cuidado Pues eso me va a joder Porque no tengo Kaile O sea no tengo Lulu Si le da para transformarse Bien Si no estoy jodido Buenos dineros Para ti No entra Segunda Última Vale bien Ay perfecto Venga Hasta luego Rip stream Yo creo que no A mi me funciona bien Kaile Me cago en mi puta madre Yo diría que le parto en dos Ha caído el La ulti Quizá en el peor personaje En el que podía caer El Genar O sea la ulti el fantasma Y no me ha hecho ni mierdas Si no me congela La Simona Igual me la congela Ahí Cambio esto solamente La Simona No quiero que me la congela Bueno Le están pegando a ella El Bran Que es el que no quería Que le pegara No había hecho ni mierdas Vale Fantasma No sé quién Le ha caído a Poppy Esa muerte instantánea Victoria Lo malo es que no recupero Lo que he perdido antes Creo O lo recupero Pero por poco En plan no voy a subir Me voy a quedar en 90 y pico Me voy a quedar en 99 O así Ya verás ¿Por qué te has hecho Un séptimo de mierda? Ascendido ¡Toma! Diamante 3 ¡Pu pu 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 pu! Diamante 3 ¿Pero cómo vas a estar Bueno jugando este juego de vídeo Tío? No pero Felipe ¿Deberías hacer esto? Que no tenéis ni puta idea Que soy buenísimo Tú estás viendo esto En mi vida soy yo diamante Diamante 3 Volve a jugar Ay Ah el Vega se ha tragado del este El fantasma Bueno también Está para el hechicero y poco más Y si mata a alguien Bien pero ¿Cuánto me queda de puntos? Me habría quedado en puta mierda En plan 5 O algo así 6 puntos casi 23 victorias 43 Tiene que llevar 59 Tiene que llevar este tío Jugadas 59 victorias Estas de coña Chaval ¿Cuántas partidas lleva En este pavo? Jonezque Pues aquí no hay ni Cristo Ya tío Si no hay ni Cristo Contra este pavo Juego un montón de partidas Hace una semana o así Me tocaba casi siempre Contra este tío Entiendo que me he estuqueado Yo un poco No hay nadie Coño Coño Euro 4 ya Joder Pues bien Entiendo que es mi O sea en plan Van como por nombres Hay como Diferentes diamantes Uno y tal Entonces en el Grupo en el que estoy yo No hay ni Cristo Pero eso Si hay gente en Chalde Tiene que haber gente En diamante Por cojones ¿Sabes? Yo coincido que Puedo llegar a Master No creo Porque no creo que le metan Las horas suficientes Más ahora que Eso Voy a empezar Mañana empezaré Probablemente el Jack Me estaré dos o tres días O cuatro Jugando Y me apetece un montonazo Jugar otra vez Minecraft Que lo dejé parado Porque tenía como muchos proyectos Y no terminaba de convencerme Ninguno de cara a ponerme Porque me apeteciera Pero me apetece un puto Cristo Y de vez en cuando Me pongo a jugar solo Salud Hijos de Bueno Vamos a conocer Twisted Path Mi favorito A ver Esto es un juego Que está de antes Solo que con una skin Del LOL Pero este juego En realidad Está de antes Del autoches Es la polla Iba a poner arriba Stalin Yo no voy a poner Nada más Ay Es una Toro 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 Es que siempre empezara con la carta azul Sería un personaje buenísimo, tío Si dependiera de eso Sería la megapolla A ver, si tienes un Twisted Que empieza con la carta cargada Que le haces una Muramana Y un Sojin, por ejemplo Y empieza con la carta cargada Y la primera siempre es azul Compro Compro diez veces Voy a hacer un Morelo hasta, desgraciado Que nunca es mala idea En realidad subir es fácil O sea, si yo he llegado hasta aquí con lo que juego No sé Es mucho más fácil que en lo normal, claramente También hay muchísima menos gente Supongo Pero vamos, no hay Aunque si quedo séptimo, quedo octavo Me quitan los mismos puntos que me quedan Que me quitan si gano, ¿sabes? O sea, gano más de lo que pierdo, claramente Para seguir subiendo Pero que Tengo un Rojo también, tío Y el Rojo me gusta un montón Luego Voy a empezar palmando como un puto desgraciado Pero voy a hacer dineros Que es lo importante En esta vida No sé qué estaba diciendo Se me ha olvidado Estaba diciendo algo y se me ha olvidado completamente Ah, también que aquí no hay promos Lo cual es un puntazo Nadie te puede jugar una partida Que es importante Ya no juegas solo, tío O sea, no sé Tengo las... Lo disfruto como cuando jugaba en LoL Aquellos maravillosos años Pero si hay un gilipollas en la partida Lo único que puedo hacer es decir tonterías Como el Pablo otro día de Sois todos unos putos judíos Pues igual tú eres subnormal, compañero Pero no pasa... ¿Sabes? No influye en cómo juego yo el juego Lo cual es una cosa bastante bonita Pues tampoco me va a hacer mucho daño Vale Bastante bien Tiene una expectativa especial para el meme verso Con un poco de suerte Palmamos dos o tres Porque tiene pinta de que va a ser un combate duro La verdad Pero bueno Ya lo veremos Lo que pasa Dudo que podamos salirnos de esta sin pelear Lo dudo muchísimo No tiene pinta para nada Entonces... No sé si voy a jugar Nights Tío, es que me salen estos También el puto Braulio Que tiene 25 millones de vida Debería pillar O sea, debería meterlo ahora mismo, ¿no? O la... O la... De la casa, tío Y ya veré qué hago con esto Pues que voy a jugar la misma mierda todo el rato Es que me gusta un montón ese puto equipo Voy a pillar la ase Y forzar con estos dos Pero es que me voy a comer una mierda, seguro Con toda la gente al principio jugando asesinos Y sin tener un static No merece la pena jugar un ADK Está jugando cosas tranquilas la gente por ahora Ambos graves Pues le gano Le gano jugando piratas Ya me daría vergüenza Tengo que saberle que se montaría si morísseis todos Si morimos todos, imagino que se termina la... La historia, ¿no? Ay, Dios, tú, que de pasta No lo sé, realmente No sé cómo esta estructura... No sé si está contemplado siquiera la posibilidad de que podamos morir todos Podría haberme quedado sin comprar nada Porque el gameplay lo acabas vendiendo Quedarme en 10 de pasta Especial de jugar GTA Roleplay No No que no lo haya pensado Sino que no quiero No me... No sé No me llama No es muy fuerte el Roleplay Bastante que... No me estoy cagando encima No ha habido ningún momento en el que me vomite encima de repente Mientras estamos jugando la partida de rol Que ya me... Sabes, ya me supone salirme muchísimo en mi zona de confort Como para hacer yo Roleplay en el puto GTA No sé, no me llama No me llama nada Este tío me gana Aciola Pero mata aciola, tonta de los cojones Ay, la virgen Target Selection Hasta luego, dinero Están cargados No, no sé si están cargados Creía que no, pues se los he puesto Pero vamos No lo sé Supongo que Morelo, ¿no? O un Spark Que siempre es la megapolla Un Spark Antes de comprar unos bricos Rubén en Six Para las cartas mágicas Abrí uno Y ahora valen como 90 pavos, ¿no? No tengo ninguna intención de comprarme Ninguno de esos señores Toma, compañero Que todo aguanta mucho No voy a jugar estos bichos probablemente Es igual incluso juegos así No estoy viendo ya Para ahí que estoy viendo este tío No sé, ya veré qué hago Bueno, es más fuerte es ahora mismo Ya, pero el Spark es la polla Spark es muy buen ítem, tío Me ahoga, pero coño Peta esa mierda Un poco tarde ¿Pero qué es esto? Pues tendré que jugar Knights Supongo Es que me sale esto Y no lo juego, tío Estoy sufriendo ahora mismo Porque me gusta O sea, creo que Sabe, estoy diciendo de forzar El equipo que me gusta Pero Es que los Knights Están mejor ahora Pero tampoco Es una cosa que me fascine Solamente por el rojo, tío 900 de daño Un puto grave es al uno Ongelidos poderosos Pero es que Me da mucho asco Ongelidos, tío ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? Entiendo que me hago esta mierda Vamos a quitar a este señor Que ahora mismo no hay Beneficio de piratas En esta ronda Entiendo que me hago esta mierda Igual, ¿no? Me sale en Leona Y se Juani directamente ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Voy a jugar Knights Y meter un puto Draven Si eso Si me sale Supongo Porque teniendo el Darius Pero también el Draven Luego contra cosas De Glaciales y Tal Lo pasa fatal Si le congela No Me siento Tranquilamente atacado Ahora mismo Es que no quiero jugar Esta mierda Le comunico que has sido Suscripcionado Dineros Agradecido Voy a jugar este y la siguiente Vendo piratas Pero no quiero jugar No me apetece No me apetece Tómalo Vamos a Juani Una ulti compañera Antes de que te mueras Oh wow Buena ulti Probablemente aquí venda Ya Joder Si quiero vender ¿Por qué me das estos dos ahora? Que me gustan un montón Me quiero mantener True a mis principios Lo cual es una mala idea Pero yo quiero Mantenerme true a mis principios Voy a jugar esto Por ahora Pero creo que voy a jugar Lo que me gusta Y le voy a dar por culo A Brown Y a su puta madre Os le miento Gracias a Aguardianers Por los memes Es que no me No se Ya no jugué mucho eso antes Ahora me gusta un montonazo En este parche Este equipo Y no se Lo disfruto más Que jugar cualquier otra mierda Y es que estos además Que ahora están bien Si los subo al dos ahora Son decentes Pero Es una señal divina Tío Esta ronda Que me va a estampar Bastísimo Un poco regular Esta posición Pero bueno Así Y en la siguiente Se hace bien Si va a hacer el Manada La pobre Leona Ahí la luz Se ha quedado sin ultear También No tengo nadie que haga daño No tengo nadie que pegue Me voy a estampar como un decacido De bajar de división Por hacer el imbécil Porque esta parte De hecho el subnormal A unos niveles Tengo un arco Una armadura Y le pongo Y le pongo la shibana A una shibana Con cosa Es que no quiero que tenga La mierda esa No hay ninguna armadura Otro arco Rapid fire y rojo Es una mierda Pero Quería el phantom dancer Tío No esto Ese judío brown Pegando a la popique Como 35 básicos En total Y ninguna pasiva de glacial No me gusta nada glacial Cuando atires al máximo Ya si que es Prácticamente seguro Que estune Pero es que no se Y luego también Te cuentas un pavo Con dos de glacial Me ha pasado la última Es que he sido directo Con dos de glacial Solamente Y me estunea un tío Como tres segundos seguidos Nada más empezar la pelea ¿Qué hago contra esto? ¿Sabes? Tu punta aquí dentro Que eres Jesucristo Y los demás Vamos negociando No quiero ¿Pero qué pasa? Que no quiero jugar esto Que no quiero jugar esto No quiero jugar Elementalistas Elementalistas de los cojones No me gustan nada ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Qué me haces esto? ¿Me das estos objetos? ¿Qué hago? Me los meto por el culo A estos personajes Cojo la nieve Y la ignoro Como si no estuviera Pero no quiero jugar No quiero jugar elementalistas Hasta luego Buenas tardes No me interesáis No me gustan Cero elementos Que les den por culo Oh, Leonaz Carry Buena ulti Buen stun Muy buena Bien elegida El objetivo Muy bien hecho Guau Poppy es una mierda Me ha costado A pegar el Poppy al uno Si pierdo Culpa del juego ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué está pasando? Yo de verdad O sea Quiero un ¿Dónde está el otro arco Que tengo yo? ¿He pillado un arco? Es el Chogat No puedo venderlo ahora mismo Bueno Tú quédate ahí Haciendo dos majas Desde fuera De la partida Que es una cosa Que siempre está muy bien Si van a no Dime que le da tiempo A cargarlo No le va a dar tiempo Tiene un static Nada Me mata de todas formas No me ha hecho mucho daño Al menos Está bien Ay Al parar Quito este pavo ¿Y qué coño pongo? Dame un ñordo De puta madre Pur Pur No es el ñordo Que quería Pero Supongo que es momento De dejar de cagarme encima Ay Dios Que mierda De equipo Estoy haciendo Ah esta Coño La Poppy Estaba pensando Que cojones meto Con esto básicamente Tiene que tener Inmunidad ya mágica 83 más lo que le de esto De la distancia mágica De eso es suficiente Supongo Wow Que gran equipo Que gran equipo Me he hecho Es increíble Vale Me voy a caer con esto Si el juego me puede ir lo que quiera Pero yo voy a jugar lo que me apetezca No voy a jugar la mierda Que me obligue a jugar En todo juego Oh mira Dos chogas A ver Hasta luego Boygar Creo que es tarde Para Boygar No voy a ponerlo suficiente Para aprovecharlo bien Si me salen con Si me salen con Blitzkran Imagino que me muero Y ya está Estaría voy a ahorrar un poco Tengo un equipo fuerte Ahora mismo de cojones Pero Lo veo difícil Si van a que tienes rapiz A ir pegadista Fija de puta ¿Dónde vas? La duré y por fuerte de cojones Ahora Me he arriesgado bastante O sea Esto no hagáis lo que acabo de hacer Si el juego os obliga A jugar una composición Que no es la que queréis Pues jugadla y ya está Pero En este caso Me ha apetecido forzarlo Muchísimo Y salvo que me stunee Cinco años más Pues creo que va a merecer la pena No se muere del quemado Además No se muere del quemado Pero por favor Basta Vaya tu puta casa Coño Que asco Que si Pero no quiero meter un puto Veigar Veigar Y prefiero Veigar O sea Prefiero Pepe a Veigar Y prefiero Sejuani A esto Si consigo esta Al dos Todavía la meto En vez de tal Bueno porque pierdo esto Es que si Esto está mejor Pero Sabes A ver Entonces tengo que cambiar de posición Un poco No No me convence esto mucho Tengo que poner Asi No de aquí No No miro si hay gente Con blitzkamp En todo esto Creo que no Un tío con blitzkamp Vale Está bien escondido En este ¿Gano? Uf Si si gano Tres veces No lo mato justo Que pena Yo quitaba A Kayle Y sejuani Y metía guardianes Y te salen Estás borracho Entiendo Vale Esto está muy bien ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Quiero bloquear Pero Voy a bloquear Ay Piqueo Me sale en el draft Una Kayle Con Pongamos Mana Por ejemplo Y piqueo esta Kayle Le pongo un Sojin Kayle al dos Y creo que ya hemos ganado Es Aurelio Tío Pero aparte Hay mucho tiempo Que ve alguien jugando esto Que no sea yo Buah buena ulti Kenen Me ha gustado mucho Bueno pues si Pues ten Aurelio Pero Ay Me jode este señor Va a ser un problema Este pavo para mi Pero muy grande Además Kayle Con sanguinaria Me parece perfecto Ey ¿Qué tal? Kayle al dos Pues ya está Este tipo no pone La sanguinaria incluso O esperarme para Si me sale maná En los pollos El silencio es buen objeto Con ella Es muy buen objeto Pero bastante rápido Pida el Yasuo Entiendo que estás borracho Había un Zeke también Pero que A ver Al menos creo que quedaré cuarto Con un poco de suerte Está Lulu ¿Qué? Podría vender cosas Y forzar Subir niveles Es que no sé Creo que mejor ha sido Que estas ranjas También No sé Me toca otra vez El pavo de que tiene Aurelio Y me gana Hay dos tíos jugando Aurelio Pero a ver ¿Qué es este bicho? Y no os gusta Poppy Yo de verdad Uf Ulti o tarde justo Toma vida compañera Ulti Vale bien 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 Madre de Dios Madre de Dios Caile No le da tiempo No Le ha dado tiempo No Le ha echado justo Bueno da igual No me mata No me mata Mira más Lulus Aurelio Aurelio Más Lulus Tío que hago ¿Es más fácil que suba Lulus o que Anan? Supongo que Lulus Están saliendo más Eso no es Aurelio Me merece más la pena meter Poppy Quizá Que ese Juani Yo creo que sí Prefiero la pasiva de tal Ay Aurelio Bueno vale Está al menos es bot Están todos muy altos de vida Es lo malo Estoy yo a una pelea De salirme fuera Pero tengo un equipo que flipas Pero es que estoy a una pelea Y esta tía con una sanguinaria Pues tiene cero sentido Aproximadamente Si le pongo un static Todavía sí Pero qué pasa Bueno es igual Subo hasta el 2 Usa el 3 Esta no creo que la voy a subir nunca Pero vamos Me voy a quedar de todas formas Por si acaso Bueno la remato posibilidad Tengo que ponerme en esta esquina Yo creo mejor Ahora lo intento Porque aquí estoy un poco regular Lo bueno que está este tío Para tanquear al Blitzkamp Pero por lo demás ¿Quién es el del Blitzkamp? Pues te pago Es que va a full vida Es que no Lo malo es de la gente Los demás van demasiado bien Entonces igual Igual quedo quinto Pero yo que sé Dame cosas buenas Por favor No tengo muchos ítems Realmente Titanic a Kaile Supongo que toca hacerlo Voy a hacer un Zeke A la Aurelio Incluso a Kaile Me huele regular esto Es que tenía que subir al 8 Pero me es imposible ahorrar Entonces Vale El Begar ha tanqueado Que es lo que tenía que hacer Kaile no Kaile no Kaile no Kaile no Kaile no Ulti Buena Vale Con el Arco y el Zeke Esta tía es Jesucristo Este Pau me gana ¿No? Ka ¿Dónde echas la volti desgraciado? Pero que es que eres tonto perdido ¿Qué haces? Anormal de mierda Ay mi puta madre Aunque no le hagas daño Me da igual Haz como que pegas a la gente Haz como que pegas a la gente Yo solo te pido eso Un básico más Joder chaval Titanic a Shibana No Mira el 2 es una cosa bonita Keren imposible Poppy imposible Es que intentaría ahorrar tío Pero Si ajustáis El problema es que este tío Está haciendo ultis al aire Si no me subo este tío al 2 Pero es que Para O sea no sé Hay una o dos personas Jugando a Aurelio también Una No dos personas jugando a Aurelio Muy difícil que lo suba al 2 Me falta solamente uno Pero claro Lo veo negro esto Vale un bot Tiene fantasma ¿Tiene fantasma? No lo tiene fantasma Le falta la kinder Bueno aunque es un bot O sea que tampoco O sea si sigo vivo Es por Kyle Solamente Quita a Kyle Y se juani Pones más nyordles Estáis borrachos Kyle es una cosa Es un bicho esto Al 2 Tiene cartas Pero no tiene Ah bueno si Tiene mordle El pavo si Esperamos que el bot No tiene pasivas De todas formas Con lo que da igual Tengo que pillar esto Y esto Es que me gustaría De verdad me gustaría ahorrar Pero lo veo muy difícil Porque me voy a morir Aurelio por favor Estas están fuera Vamos si aguanto esta Una vez más Sigue teniendo blitzkack No puedo quitarme Y es que este no va a caer nunca Si este tío cayera Se vuelven a la pool Estos bichos Y me fliparía Le ha caído Le ha caído mi bot Otro con phantom El phantom cae A poppy Hasta luego Buenas tardes Pues es una putada Es una parte de mi frontlane Aurelio 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 al uno Aurelio al uno Aurelio al uno Aurelio Bueno Así con Kylie Y con Lulu Tío Es una cosa maravillosa ¿Qué le pasa? Ah la cae de un stundleona De 5 años Perfecto Me va a echar No Ulti Bueno Así no me mata Creo que no me mata Pero por muy poco Maná entiendo Para la Kylie Si hago una static Tenga más daño No hay maná Perfecto La de bajar nivel entonces O un rapid fire Rapid fire me da mucha más pasta Imagino que me merece más la pena Pero la de bajar nivel Tiene más sentido A estas alturas de la película O ginso incluso No Bajar nivel ¿Verdad si van a ir a Blond? No 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 puedo pillar phantom manzer Ah y voy a pillar phantom manzer Para Kylie Que igual no era mala idea Pero Creo que me hace más la pena Que tenga cosas que hagan Tal No sé si el driven ese tenía Tenía que haber mirado el driven Si el driven no tiene rapid fire Sí que tiene que haber pillado eso Tiene rapid fire Por buena elección entonces Pun Red roll Un augerio por favor Por favor Si me muero aquí Pues me muerto Fantasma Caíle No por favor Caíle ulti Caíle Lulu salva a Caíle Dale vida Lulu Ulti Pero dale a la Caíle Gilipollas Ay mi puta madre Me estoy poniendo nervioso Me muero Fantasma Caíle Es que me cago en mi puta estampa Que mala suerte Ah Quinto tío Bueno he forzado como un puto animal Y aún así lo he estado en todo mal Ese tipo de cosas Es que O sea no sé Cualquier otro personaje Me da igual A Caíle Y la Lulu Coge y ulté otro tío Yo de verdad Le pone la ulti La Lulu a Caíle Y aguanto Ya no ha estado bien He jugado como un puto desgracia He jugado fatal Que hora es Las 5 Me echo una más Yo creo y me piro Porque habremos quedado como las 5 y media nosotros Si empezamos a las 6 Hemos quedado a las 5 y media Así que me echo esta Y me veo la mierda A ver si después estoy jugando Aurelio No sé qué es lo fácil Ya ya Pero normalmente no hay mucha gente jugando Aurelio Esta partida es un poco rara Pero vamos que he quedado quinto Que no está mal tío Para lo que Como he empezado He quedado de puta madre También eso No he mejorado el Aurelio Pero tenía una caída al 2 Que es rarísimo O sea es rarísimo Estando a nivel 7 Es bastante complicado Se ha tenido suerte en parte Ay Venga va Que quiero terminar en positivo Si para el me imagino que va a jugar Devante 4 otra vez Que le digo que es mi personaje favorito De los legendarios Que si Carthus está muy fuerte ahora Y lo que tú quieras Pero que ahí le tío No sé Me parece una locura Cuando tienes al 2 Se hace dos ultis Es que es Si tienes bichos que peguen Para acompañar bien Y con la Sibana Con un rojo Lo que sea Y el Aurelio Pega un montón En lo que llegamos de juego No existe Nivel 5 o 3 Es normal Es muy difícil De hecho no sé si será posible Siquiera En plan No sé si la probabilidad Que hay de que haya suficientes Fichas De un personaje de nivel 5 Para poder hacerlo Así que después de mi verso No creo porque terminaremos muy tarde Y en cuanto acabemos Me haré la cena y tal Ay Entonces Si irán a terminar como a las 10 O así supongo Bueno no sé lo que durará la partida Pero suelen ser largas Lulu Lo que pasa es que el mana Igual la tengo que vender No me gustaría tener que venderla Esto es fantástico Señor de Contragón Que tanta puta madre compañero Probablemente es lo que haga Tío Es que me gustan un montonazo Esos personajes O sea no sé Tal vez se entiende Que estoy spameando De base a la misma composición Pero es que de verdad Que me gustan un huevo Y cuando he tenido partidas No he estado en directo Sobre todo Ayer o antes de ayer Lo que he jugado Lo que he jugado Que me he cruzado con gente En partida casi siempre Entonces Si el que Los que habéis jugado conmigo En esas rondas Que me hayáis visto Lo habréis visto Si me toca un Rengar En las primeras rondas Igual lo he intentado forzar Un poco lo del equipo O sea no forzar Pero me sale un Rengar En los minions Digo bueno Pues como todo el mundo Está jugando los asesinos Y tal Voy a ver que tal No me sabes No me sale igual de bien No me gusta para nada No quiero esta mierda No sé Es otro puto rollo No me gusta En cambio esto tío Me gusta un montonazo A ver Puede ser que pase Lo de Los tochos Di Excuse me Sorry ¿Qué le pasa a ese pavo? Está triste No sé Está disculpando Bueno Pues dos de estas mierdas He de quedar la Lulu Tío Con el mana Ah que está bien Lulu con mana Pero me gustaría tener Mana en otros personajes Aunque Lulu con un soy Y no dos Es Jesucristo también Si la subes de nivel rápido Y tal Es que Elise no me gusta nada Que realmente Lo podría intentar De normal Hasta que me acostumbre A jugarla con ella Porque Puedes forzar Elise Con Morgana Pero es que Morgana Si no la subes al dos Es una mierda Ahora O me parece al menos La ha nerfed demasiado A nivel 1 Al dos sigue estando bien Igual que el Atrox Redención No sé si me gusta ¿Qué hago? No subo de nivel Y no meto esto Yo qué sé Me voy a comer tremenda Porque no tengo ningún daño Pero yo qué sé Hay una partida Con todos los bichos Me sueltan monedas Pero obviamente Los rackets Que te suelten monedas Todos No es tampoco tan malo Porque te dan un huevo de pasta Si te acompaña bien Los personajes Puedes hacer maravillas Vamos Lulu Una ulti amiga Casi Vale Pero qué pasa Que no quiero jugar Esta puta mierda No me des esto No quiero esta mierda Que no quiero esta mierda No quiero A ver si lo subo rápido Puedo forzarlo con Carthus Luego más adelante Quizá Pero Bueno Carthus por sí solo Es mejor que Quinte por sí sola Pero no quiero jugar Esta mierda Es que me da unas cosas Que no me apetece jugar No sé La partida anterior Se le dio con 5 ítems De los pollos Estos de los minios Del principio Se le dio con 5 O sea con 2 ítems y medio Pasa Muy de vez en cuando Pero pasa Aquí se habrá varios Que tengan varios objetos Todos al 4 estamos ¿No? No sé Este tío está al 3 Otro que está al 3 La mayoría estamos al 4 Empate Porque no tengo nada De daño No tengo nada De daño Poppy tempranera Tío Me flipa Poppy Me encanta Pues para adelante Supongo que puedo quitar Al casa Sigo sin daño Pero Si voy con esto El problema es que eso Me merece la pena El Mordecaiser Solamente si me sale El Carthus Si voy a jugar Otra vez Hechiceros Y tal Si no No me merece la pena Para nada Y es una mierda De bicho Entonces ¿Por qué ha volteado Antes su Puto Mordecail No entiendo Que el mío es nivel 2 Bueno supongo Porque le están pegando 2 Entiendo que quiero Una estática Al principio Porque tengo 0 daño Y con un estática Voy tirando Seguro poner a la Lul Y ya está Olvidarme de ella Pero solamente hay Un de estos No lo pillo Ni de coña Si no Hasta luego Un rojo Una Sibana Con resistencia mágica Una Muramana Son Serafín Serafín Supongo Es que no sé Si quiero el Lulu Esto No podía haber Pier el espado Y hacer Sojin Cualquier hora De ser lo mismo Básicamente Estoy a tiempo Si me sale Veigar De tratar de hacer Lo del Veigar Jesucristo Ya veremos Opinión del Evo Lo he dicho antes Que nunca he visto Juegos de lucha Ni tal Pero Joder Es muy disfrutable Tiene pinta De ser una comunidad De la hostia Y está No sé Está muy bien Es una pena Lo que Cuando puso Juste Lo puso Juste En Twitter Lo que ganan Ganan una mierda No hay nada De dinero En premios Es una pena La verdad Porque Joder Pero ganan miseria No sé Me pareció una locura Lo poquito que ganan Vale Sigo poniendo Un poquito de vida No está mal esto Voy a subir Después de los golos Imagino Y creo que voy a vender Estas dos mierdas Ahora para ponerme en 20 Y al morde Le van a dar por culo Con una fuerza Y una intensidad No voy a subir al 3 Ni de coña Lo malo no es que no tenga item Lo malo es que no tengo daño Por ningún lado No tengo ningún personaje Con el que pegar Entonces Bueno Que más daño hace es la Lulu O sea la Poppy Lo están pegando con un rojo Así que hasta luego Mata al Garen Al menos Por favor Vale Que me hagan menos daño Un poco Tío Algo es algo Vale Me están pegando poquito Porque aguanto un Cristo Así que no está mal Y tengo racha Se viene el Veigar Vendo a la Lulu Meto esta mierda Y hago el Veigar Jesucristo Copia esta bicha Va a tener Tengo mejor Tistana O sea mejor Veigar Que Tistana Voy a hacerlo Yo creo que Si me pillo Cualquier otra Es que no sé Que necesito más de items O sea Esto El de bajar nivel Es la polla Y cual Ah no El de robar vidas Es la hostia Si consigo el de robar vidas De aquí a los En algún momento próximo Hago el Veigar Va a ser ñordos No Pero ñordos Como pasiva pequeña Que tener en cualquier equipo Me gusta un montonazo Ah perfecto Un montón de pasta Muy bien Que guapos items Por favor Dame algo Dame un puto objeto Tío Que pasa Que pasa Que el Veigar Sin items No funciona Pero que es esta mierda Que hago yo Con mi vida Pues muy bien Me alegro un montonazo Que gran noticia Bien Bien Hasta luego Tistana Me pongo en 20 A ver Algo tengo Más de daño Que antes Ya Pero yo que se Si si puedo meterle Lo de bajar nivel Sable pistola O de bajar nivel O de la pizfair En realidad Me da igual Si lo subo al 3 Da igual Bajar nivel A la gente Y el serafín Que tiene a Lulu No es La mejor de las ideas Pero está divertido El Veigar Con eso Pues no es la mejor De las ideas Entiendas Es una puta mierda De bicho Sabes Es lamentable Pero si lo juntas Todo Pues te lo puedes pasar Bastante bien Vamos Lulu Que se note Esa ausencia Total de daño Venga Morgana Tú puedes Bueno Se han cargado Menos al otro Sigo en racha de derrotas Y sin perder Demasiada vida Tío No está mal Esto realmente Si pudiste hacer Racha de derrotas De normal así ¿Sabes? Pero claro Estoy perdiendo Esta poca vida Porque estoy Yendo fullísimo Tanques Por todos lados Que no es lo normal Para nada Entonces eso Estar a estas alturas En 69 de vida No está En todo mal Vale Pero Me puedo mantener Perdiendo así Por la mínima Lo que pasa es que El Veigar Va a hacer mucho más daño Igual esta la gano ya Lo quiero forzar Me apetece un montonazo Me apetece un huevo Es que el problema Es los ítems Y no voy a poder Conseguirlos Me voy a llegar Vuela a este pavo O al Kennen Vuela al Kennen De una hostia ¿Qué le quién manda? Bueno También está bien esa Veintipico mil de daño Vuela a alguien De una hostia Al Branda Al Branda Al Branda No, le han robado el manado ¿Qué pasa? Han robado el manado Bueno, bola Pun Oh, guau Que pelea tan close 50.000 de daño Ha hecho dos habilidades 50.000 de daño Tiene un Karthus Este pavo Una Kali al 2 ¿Pero qué pasa? Digo, vamos igual De la mierda este tío Una Kali al 2 Dos Kennen Un Karthus Tiene los mismos ítems Eso sí No, no Tiene dos ítems Más que yo ¿Pero qué pasa? ¿Aquí en este juego? Por favor Buscaba un aliado Con el que sentíme identificado Mira, este tío Está en la basura como yo Vamos a comernos Las cacas del suelo ¿Pero qué es esto? Bueno, pues nada Entiendo que tengo Que vender algo Porque no voy a ganar Esta probablemente Bueno, a menos No tiene ningún Efecto en paz Te hace estremear Baba Is You Es de puzzles A ver si te mola 30 Vi algo de eso Creo que lo está jugando Dayo Pero sí Me suena O sea Puede estar bien Total War Sí Lo voy a quedar haciendo Pero es que no sé si me apetece ahora mismo De hecho viene a inventar al Sejuani Porque voy a pillar esta Quiero el de robar vida En Veigar Voy a pillar el arco Quizá que es más Difícil que lo pille más adelante Tengo que pillar el arco Va a ser una partida final Ligeramente triste Porque creo que me voy a estampar ya No, no sé ¿Por qué tienen que hacer sonidos? Yo de verdad También tengo morelo Que no es mala opción Voy a poner morelo al Kennen Y meterlo Pues aquí quiero el ítem Para este pavo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Toma para adentro Yo que sé Me va a partir en dos Este señor Vamos Veigar Tienes aquí varios niveles Uno Ese Carthus por ejemplo Sigue un gran objetivo Ese no Al Carthus Bueno pues nada Me ha ganado Venga buena Siguiente ronda Tengo que rolear Y quizá meterme una esquina Pero es que Es que tengo el equipo De más de juego Si te da este Sejuani Pero no quería meterla No quería que tuviera el ítem Más que nada Veigar Me interesa Veigar Lulu Lulu Me interesa Sejuani No porque no quiero Que tenga este ítem Le voy a apiar por ahora De todas formas Tú ya veré Pero qué pasa Yo diría que voy mejor Que antes Kenen Buena Kenen Buena ulti Veigar Buena ulti Muy buena Muy buena Hay un Genar A punto de transformarse O hay un Garen girando Que es inmune a mágico ¿A quién le vas a ultear? A Warwick Muy bien Muy buena Es lo malo que tiene Veigar Me flipa jugarlo Pero es que es una pedazo de mierda De bicho La virgen Venga ahora el del Garen Que está a un toque ¿Quieres matar a alguien? A normal de los cojones Que eres más tonto que cha apuesta ¿Por qué la gente no juega a Veigar? ¡Me pregunto! Me cago en su puta madre Venga Veigar Compañero Vamos a subirte al 3 Morgan al 2 Muy bien Qué cosa más tonta de bicho Es que es acojonante O sea es acojonante Es acojonante Es retrasado mental Se podría haber Ha echado como 5 ultis Se podría haber cargado a todo el equipo Se carga a los de nivel 1 Y luego limpia a los demás Acojonante Más tonto Es que no se puede Me flipa el personaje Tío Me flipa Pero no O sea Está Es de lejos la peoría del juego Es una puta mierda O sea es lamentable Ponle ya la vara Pero si da igual Si mata de una hostia A ver ahí sí que habría sido Pero la verdad es que mate de una hostia No que haga esa mierda que ha hecho Con la vara ahí sí que se va a cargar la gente Pero que da igual No quiero eso No quiero eso No me está dando a los sitios Que yo quiso Voy a poner una guinso Es que quiero Necesito lo de que se cure Me sale ahora caile Tío ¿Qué hago? No la pillo Un par de toto Veigar ¿Qué pasa? Está fuera ya Vale Me tengo que esquinar Supongo ¿Qué hago con esta mierda tío? Es que no quiero estos ítems A ver A la caile le puedo hacer static Y Le puedo hacer redención a alguien Al menos le han matado algo salvo Me voy a estampar Tope de basto Me sobra el mana y la vida solamente Los otros son para Para Veigar Pero son para Veigar Tengo que llegar hasta los pollos vivos No llego ni de coña ¿Sabes? Por favor No me hagas esto tío No me hagas esto Vamos a ver No me hagas esto No me hagas esto ¿Qué coño voy a loquear? Tengo que sobrevivir Un poquito de rondas Y no te pillar un bicho más Para meter cuando este tío Lo suba al 3 Le ha ulteado al golem Pero es que es imbécil O sea Es que es una cosa Buena Venga Una caíle fuera Bien 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 Aguanto vivo El de robar vida Antes que el de bajar nivel Yo creo Tendría que pillar algún personaje Para meter cuando suba a Veigar Ya esta puta mierda Es que no sé Dos popis Vale Vale Eso está muy bien Me he quedado aquí Yo diría que aguanto Le voy a poner el arco No es que el arco necesito también Necesito los dos sitios Para esta desgracia ¿Por qué me ¿Por qué me ¿Por qué me castigo de esta manera? ¿Por qué me obligo a jugar A esta pedazo de mierda? Que me encanta el Veigar Pero es que es tan malo El cabrón Ay la virgen Vale Estoy en veintipico ¿No? Veintiuno Creo que no me muero No debería morirme Bueno pues nada El fantasma Mi Veigar Estrella Le cae el inmuneable A mi personaje con Con tal Con redención Aún así gano Vale Uff Quizás me trae elementales Pero es que es tan borracho Lo que pasa Ginso a Veigar No Veigar necesita El de maná Un objeto de maná Cualquiera O Sojin O Seraphim O hacerlo demonio Cualquier mierda O sea demonio no Porque le dirás que haga varias ultis Un objeto de velocidad de ataque Lo mejor el de bajar niveles Y el otro el de robar vida Entonces tengo AP Necesito un espal O tengo una lulu Con esto Ya del tiro Vale Pues ahora tengo AP Que me lo puedo meter por el culo Se lo puedo meter a alguien Me gine con el objeto directamente Me sobra una vara de AP ahora Y necesito llegar a los pollos vivo Y que los pollos pille a velocidad de ataque O velocidad de ataque O resistencia mágica Porque tengo un arco Cualquiera de los dos Yo creo que el de bajar nivel Un rapid fire Me vale Y ahora necesito otro personaje Rabadón Pero que si mete 40.000 de daño Me hay que ir a un rabadón ¿A dónde cojones voy con un rabadón? Lo bueno es que como el bicho se cura Por el daño que ha hecho ¿Qué hago? No pillo un Carthus Pues tendría que pillar un Carthus Supongo Es que no voy a poder subir nunca Un nivel más Es el problema Pero tengo que rolear esto a saco ¿Le podría meter realmente al pavo Una Guinso? Tal como voy ya Que me le hacen damajes Y él dice Ah, buenos damajes Me ha echado una ulti No, no se ha curado No sé por qué no ha hecho ¿Por qué no se ha curado nada? ¿Qué nos está curando? ¿Qué pasa? ¿Quieres curarte? Desgracia humana Bueno, lo importante Que está ganando el Veigar 29.000 de daño No sé Ha de echar ultis a gente Que se está muriendo O algo así Ha echado como 4 ultis al aire El puto anormal Pero qué pasa ¿Qué pasa en este puto juego? Tengo que pillarlo Sí o sí Es que no sé Por eso que tropie el cuerpo Si estoy aguantando vivo Llego a los pollos A ver Si me meten 21 ahora Pues bueno Lo siento mucho Pero confío en que no pases No creo que me hagan 21 de daño A estas alturas de la película ¿Sabes? 50 de pasta nivel 8 Me alegro un montonazo por ti Caballero Veo que te van a abrir las cosas Una ulti aquí al Carthus Por favor Veigas compañero ¿Cómo lo ves? Como idea Como plan ¿Qué te parece? Bueno Pues venga No está mal ese plan tampoco Hasta luego Carthus Por favor Que no me la hago Vale bien Mira los daños Ay Loquearme hace daño en el cerebro No voy a rolear en esta Que tampoco gano nada Por no rolear Pero vamos Vale por favor Por favor Algo para ponerle De velocidad a este señor Otro arco O una resistencia mágica Cualquier de las dos Y que luego me salga un puto Para llegar más Y ya está Y un Carthus Y dos Kailes Kailes y de la polla Si consigues cartas del nivel 2 Voy a intentar cambiar de objetos Con Veigar Veigar no se va a ir a ningún sitio Veigar es mi padre Esta partida es para él No es para vosotros Se la dedico a él Hemos empezado De una forma muy difícil De lo más bajo Pero ¿Por qué me sale un espátula ahora? Pero que esto no me sirve Para una puta mierda Es algún tipo de broma esto ¿Qué pasa? Que no entiendo esta partida Oye Me ha pegado un tío Los cojones Va a ir al 3 Genial Gran noticia Veigar por favor A justicia a esta gente Uno muerto Tiene 2 al 3 Eso es trampa ¿Por qué no les mato de una hostia? Venga Hasta luego Tiene bien pie a este genaro La verdad Mejor así supongo Pero claro Ahora debería ahorrar Ya tengo el Veigar Debería ahorrar y buscar Carthus y Kyler Y ya está Si subo un nivel más Pues todavía Estoy en 5 hechiceros Si cambio 1 tío Es que no quiero cambiar Podría cambiar Supongo que Kennen Y mantengo la pop Y tengo caballeros La tengo que ahorrar Subir un nivel Y meter un hechicero más Es que un hechicero más O sea Si mi daño es Veigar Me da igual Porque ya mato de una hostia A todo el mundo ¿Sabes? A ver lo bueno Que a los de nivel 3 Igual sí que me merece la pena La diferencia de hechiceros Y también perder a Kennen Tío que hace un montón de daño También Yo que sé Cambia a Carthus No, Carthus está bien A ver Ahora mismo puedo meter Al general en me de Carthus Eso sí, pero Vamos Veigar Lo estás haciendo muy bien Un Y al daño Aquí Veigar Ahí está Veigar 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 Que asco De puto equipo Los glaciales De verdad Que cosa más repugnante Que asco Que puto asco Quiero dinero Necesito dinero Ahora mismo Oh wow Es el equipo definitivo Ah no, espera Que no 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 Happy Fire a Veigar Da igual Lo bueno es el de bajar nivel En principio Porque eso Porque además hay peña Que tiene dos niveles tres A este tío Si no me puede costar matarle Quizá Aunque antes le he partido La puta cara Pero Joder Siempre que entro Te pillo llorando Pues mira compañero Te vas a comer un timeout Torrico Si no hace falta que entres Te puedes ir a tu puta casa Hasta luego Buenas tardes Nos vemos Vamos Voygar Un O no Me está haciendo damajes Yo de verdad Pero es cierto Venga aquí O va compañero Acompáñale a la habitación de pensar Hasta luego Buenas tardes Yo no sé Si es que tenéis retraso O que os pasa O no sé Que tampoco os piro tanto Llega tarde Ya termino esta partida Ah bueno Que es que Vale espérate Pensaba que era Que era más temprano Ahora voy Ahora voy Termino esta y me piro ¿Qué tengo? De ítems Ah si quiero el de bajar nivel Una caire tío Alex llegaré tarde Pero tú mira este Veigar Que tengo Que eso Igual no te has dado cuenta De lo que estás viendo Es ese Tutín final El equipo es una puta mierda Pero Podría haber pillado a Aurelio Podría haber pillado a 6 Sorceres Pero no quiero Si todavía sigues aquí Alejandro de Cap Haz mira La creación Ya te veo si la gente Se empieza a subrandear o algo Es que estamos todos En la puta mierda No se ha muerto nadie Esto es lamentable Pupupupupupupu ¿Qué pasa? Pupupupupupupu Pupupupupupu Oh subí mi nivel y meten No me da para meterlo Te pregunte Cómo mejorar Me dijiste Que me hiciera Una paja Me la hice Y ahora Soy un ranquete Y tu diamante ¿Me hago otra o qué? Pues sí Date otra Ya está tío Disfrútalo Mirad este Veigar Hola amigo Hostia Si hay un pavo con Céfiro Me puede joder Pero el Céfiro ha salido mal Si está en este ¿Por qué ¿Por qué le ha pegado al Kennel? Bueno Supongo que es el que está Más a este lado Oh no Veigar Mira ese Draven Es muy poderoso Bueno se ha muerto ya De las cosas 80k de daño Ay ¿A qué me veo eso? A las 6 O sea que teníamos que estar ya Pero como soy un desgraciado Madre mía chaval ¿Sentéis el equipo? Bien, bien, bien El equipo Cuidado Casi me sale otro Casadin Tío, era la buena esa Bueno, esto no vas a entrar Casadin al 2 Ay, no, no tengo que loquear ¿Qué coño? Que Caile me interesa Gáname ya por favor Y me voy a mi puta casa Hasta luego Carthus Vamos Veigar Uno menos Bueno, chocarme abajo Joder, que flipa Ah no, he echado la ulti fuera Madre mía chaval El Chogar Me cargaba al tío Que me conoce Ay Bueno, eso puede esperar Este Veigar, ¿no? O sea, al final gano Con este puto Veigar de mierda Por jugar esta gilipollez Hasta luego Vale, quedo tercero al menos Una Wormoth Me cargaré al dragón ¿Puedo bajarle de nivel? Creo que el dragón me gana, eh Fuera de coña Creo que el dragón me gana Supongo que le pongo la Wormoth A la Caile Más relevante que los demás El Carthus Si es que no me hace falta El daño del Carthus No sé por qué cojones lo quiero No voy a mover a los personajes Si me matan, pues me matan Sepáralos un poco Nada Si pierdo, pierdo No apetece moverlos Una Guinso Buah, qué guapa Qué guapa Esa zone mail Contra mi Veigar Ay Creo que me gana, eh Fuera de coñas No lo han traído el stun Ah, no, no Le reviento tres veces Si es que me curo Cada vez que le pego Me curo full al Veigar Vale Hola, amigo Ay, tío Me traigo todo el perdiaso Moverlos es de hijos de puta No es lo que quiero Toma Caile, amiga Se viene la victoria royal Pero, o sea, no sé Esta gente no puede hacer nada Contra mí Soy demasiado poderoso Y la Kienden Me hace un counter Que flipas O sea, ojalá el Veigar Llegue y le agapo un ulti Fuera Directamente a la Kienden Si me tengo que contar este pavo Si no, creo que es Tiene Kile también Este tío me gana A este yo creo que me lo hago Otra Kile Todo el mundo estamos jugando a Kile Yo creo que a este me lo hago No lo sé Creo que a este le gano El otro no creo que le pueda ganar Vamos, Veigar Guau, que guapo ese Draven, ¿no? A ver Inmunidad, daño mágico Tiene el objeto de resistencia mágica Que guapo ese Draven, tú Ah Ah, por favor Oh, guau Oh, guau Bueno, pues nada Tienes que sacar el Draven directamente No vamos a empezar ¿Qué equipo de mierda jugar esta basura? No hay nadie con Con Blitzkamp ya, creo Bueno, mira, te voy a poner aquí detrás Bueno, realmente si está funcionando aquí, ¿para qué lo voy a mover? Si funciona, ¿para qué tocarlo? Vale, entiendo que a este tío le gano, que le he ganado antes A ver quién se va afuera Ojalá se vaya afuera este pavo Vamos, Draven, parte el en dos Tiene un Lucian todavía por ahí ¿Qué está jugando este tío? Tiene solo dos Rangers y son... Pues le gana, ¿eh? Le gana Tengo posibilidades, tú, de ganar esto Mira, le quedan diez minutos, coño Que me tengo que ir Por favor No le gana Pero si aquí no gana nadie, ¿qué pasa? Que hayáis terminar, por favor Que tengo prisa Que tengo... Pues al final gana el desgraciado este Y a este tío yo creo que no le gano ni de coña Que van a quedar empates, ¿qué pasa? ¿Cuánto dura esto? Es que tiene veinticinco formas de invulnerabilidad Y tiene un GA también Y... Lo veo jodido Calle de Carthus, por favor ¿Qué pasa aquí? Coño, dame uno de los dos Que están ahí a punto los dos Creo que voy a irme a la esquina Para evitar... Pues a parecerle moverse Pero me voy a caer aquí Porque soy una persona de honor No voy a mover nada Que pase lo que tenga que pasar Que me tengo que ir Que no, que me muero ya Si queda nada, tío Llego perfecto para la partida Me ahorro la parte primera Hasta la primera Le hago un host instantáneo a Dayo Ya va dos mil personas ahí de bocas Directamente Venga, Veigar, uno menos No ultes a la gente que tiene ulti de Caile Por favor Buena, buena ulti Buena ulti Venga, Veigar Bueno, bien Le quemas el GA A nadie que esté donde Caile Buena, buena ulti Buena ulti, Veigar Buena Una de estas dos Buena Muy buena ulti, tío Lo estás haciendo de puta madre Fuera de coñas Joder Joder Ay, vale Ya de puta invulnerabilidad Por favor No le gano todavía Ay, ya la Veigar Me lo he currado Quieres que no Pero que es esto Estos no, por favor Que estoy hasta la polla de verlos Supongo que otro arco Para la Caile No Mana Mana para Caile Que ultee antes Y así tengo más pasta Para subirla de nivel Carthus Carthus al 2 Pun Caile Casi habré estado bien Bueno, pues para que Que hagan la ulti antes Uff Venga, va Que me quiero ir a la mierda Por favor Que no queda tiempo Voy a ponerles En el Discord ¿Dónde están? No, pues este Discord no es Aquí Ey, amigos Ya casi Oh, wow Hemos ganado, ¿no? Que me tengo que ir, tío Lo siento por tabular En estas circunstancias Me ha matado el Veigar Me gana No me ganes, por favor Que esto va a durar más todavía Vale, bien Venga, tomar por culo Hasta luego Me voy, amigos Ha sido un placer Habéis visto el Veigar De los eones Wow Increíble victoria Me piro Os dejo hosteando Al canal de Dayo Que vamos a jugar Una partida maravillosa Del videojuego Dos puntos el rol Y ya estaría Me voy Que en estos ocho minutos Tienen que poner mi cámara bien Y esas cosas Hasta luego Buenas tardes Tienen que poner mi cámara Tienen que poner mi cámara